Música Eres mentirosa, juegas con los sentimientos y el amor Te complace a hacer sufrir del corazón Ilusiones en nosotros y te vas Destruzando corazones como quieres No sabes amarte, te vas a sentir Y prometes cariño para no cumplir Baja de las nubes que puedes caer Después llorarás, mucho perderás Música Eres mentirosa, juegas con los sentimientos y el amor Te complace a hacer sufrir del corazón Ilusiones en nosotros y te vas Destruzando corazones como quieres No sabes amarte, te vas a sentir Y prometes cariño para no cumplir Baja de las nubes que puedes caer Después llorarás, mucho perderás Mentirosa, vanidosa Pagarás tu proceder Tienes corazón de piedra Ya no te puedo querer Mentirosa, vanidosa Mentirosa, vanidosa Pagarás tu proceder Tienes corazón de piedra Ya no te puedo querer Mentirosa, vanidosa Mentirosa, vanidosa Pagarás tu proceder Tienes corazón de piedra Ya no te puedo querer Tienes corazón de piedra 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 Tienes corazón de piedra